Unidad número 2. En este capítulo tocaremos el tema Fundamentos del Marketing Estratégico. La unidad 2 comprende el Marketing Estratégico, Sistema de Información de Marketing, Investigación de Mercados, Inteligencia de Mercados, Inteligencia Comercial, Inteligencia Competitiva, Segmentación del Mercado Objetivo, Análisis de Mercado y Análisis del Mix de Marketing en relación con la competencia. Objetivo. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir el proceso de la investigación comercial y el análisis situacional del mercado. Marketing Estratégico. Para Vicente Ambrosio, en su libro Plan de Marketing Paso a Paso, nos indica que el Marketing Estratégico consiste en la recopilación de información del mercado. Si yo deseo elaborar un marketing táctico, primero tengo que conocer el comportamiento del mercado. Es por ello que los expertos en marketing, en este capítulo, van a describir los segmentos de mercado, seleccionarán el mercado objetivo y demostrarán el posicionamiento del producto. Entonces, el Marketing Estratégico viene a ser toda la recopilación que existe en un mercado. Tenemos que analizar el mercado en sus varias características que son importantes. Analizar al consumidor, el perfil del consumidor a la competencia, cómo están segmentados los productos, la oferta y demanda, por ejemplo. Son aspectos fundamentales que tenemos que considerar dentro del Marketing Estratégico. Se considera prácticamente toda esta información base e importante para elaborar el Marketing Táctico. Para María Sáenz de Vicuña, en su libro Plan de Marketing en la Práctica, nos dice que el Marketing Estratégico es cuya actuación cubre el medio-largo plazo y se orienta a satisfacer las necesidades del consumidor. Estas constituyen las oportunidades económicas atractivas para la compañía. Entonces, ¿qué queremos lograr realmente? Que con nuestra propuesta de valor podamos lograr entregar beneficios, atributos al consumidor objetivo. Y eso se convierte, evidentemente, en una oportunidad de escalamiento comercial para una compañía. Cuando hablamos del sistema de información de marketing, prácticamente hablamos de información relevante e importante que necesita la compañía para tomar decisiones de marketing. Y cuando hablamos de información, hablamos de información externa como información interna. Es por ello que los gerentes de marketing, correcto, tienen que interactuar con los usuarios, con los consumidores. Tienen que analizar aspectos fundamentales, claves de una compañía desde el punto de vista interno, como son datos del consumidor, de los procesos respecto al producto, pero también es necesario tener en consideración los datos externos. Entonces, esta información, lógicamente, es clave para poder analizar, evaluar e identificar la información necesaria para tomar estas decisiones de marketing o decisiones comerciales. El segundo elemento es, se desarrolla la información necesaria a partir de las bases de datos que cuentan las empresas, que son los datos internos, ya sea datos a través del análisis de la inteligencia de marketing, la inteligencia de marketing, o la inteligencia de negocios, se podría decir, que son datos que cuentan las compañías en sus almacenes. Puede ser datos que están en físicos, de repente en programas Excel, en ficheros, pero estos datos a veces no son clasificados, analizados, pues es muy importante para la compañía que no solamente cuente con los datos, sino que involucre un tema de procesamiento de datos para tomar decisiones. Luego, dice, ayuda a los usuarios a analizar información para ponerla en forma correcta para tomar decisiones de marketing. Esto quiere decir que los datos que tenemos, los clasificamos, los ordenamos, correcto, que nos permite tener reportes importantes para tomar decisiones de marketing y, lógicamente, que en un futuro, permite la buena administración y las relaciones con los consumidores. Finalmente, el sistema de información de marketing va a permitir distribuir la información de marketing y ayuda a los gerentes a utilizarla en la toma de decisiones. La inteligencia del marketing. La inteligencia del marketing es vital, sobre todo, en la información que se pueda conseguir desde el punto de vista del mercado. Por eso que la inteligencia del marketing es la obtención y análisis sistemáticos de información que está disponible en el público, que podemos obtenerlo a través de fuentes secundarias. Básicamente, respecto a los competidores, a las tendencias del mercado. El objetivo fundamental de la inteligencia del marketing consiste, pues, en mejorar la toma de decisiones estratégicas de marketing, evaluar las acciones de los competidores y darles un seguimiento importante. Entonces, toda la información que se encuentra en el mercado, respecto a estudios de mercado, podemos encontrar información en las revistas, en los artículos periodísticos. La inteligencia del marketing consiste en información del día a día de los mercados. Por ejemplo, los vendedores tienen información de lo que pasa día a día en el mercado. Son reportes que nos dan para poder tomar decisiones. Entonces, se refiere a toda esta información de lo que pasa actualmente en el mercado desde el punto de vista coyuntural. Vivimos en una época de pandemia, por ejemplo, y hay mucha información. El consumidor ha cambiado. La estrategia de venta de los competidores es totalmente diferente. La forma de distribuir los productos también es diferente. Entonces, toda esa información de lo que pasa en un mercado se conoce como inteligencia de mercado. Para CISEX, en las herramientas de inteligencia comercial nos dice que la inteligencia de mercado es un proceso de exploración de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta, de la demanda, de los precios de un producto al nivel global o en nichos de mercados específicos. La investigación de mercados es la base fundamental de un plan de marketing. Por ello, según Kering y Haddler nos dice que es el proceso que permite definir un problema y una oportunidad de marketing, recopilar y analizar información de manera sistemática y recomendar acciones. Con la investigación de mercado podemos encontrar una infinidad de información que yo quisiera conocer respecto al mercado. Por ejemplo, si yo quisiera lanzar un producto en el mercado, con la investigación de mercado puedo yo conocer los gustos y preferencias del consumidor respecto al producto. En cuanto a investigación de mercado podemos encontrar varios tipos. Por ejemplo, la investigación exploratoria, que utilizamos la tecnología de entrevistas a profundidad, los focus group, como la investigación de tipo concluyente, que concentra la investigación, por ejemplo, por encuestas, sobre la base de un tamaño muestral, en la cual aplicamos encuestas y recopilamos la información. Entonces, para tomar decisiones de marketing, la base fundamental es investigar el mercado. La segmentación de mercados. Este punto es clave para poder enfocar nuestros productos y servicios al público objetivo que vamos a definir. Por ello que, mediante la segmentación de mercado, las empresas dividen los mercados en segmentos pequeños. Pero estos segmentos tienen que ser homogéneos. Eso quiere decir que en un mercado podemos encontrar una diversidad de consumidores según sus ubicaciones geográficas, en sus condiciones demográficas, psicográficas, conductuales, etc. Esto quiere decir que de un mercado que es heterogéneo, dividimos el mercado y concentramos mercados de características netamente homogéneas o más pequeños. Para así, según nos dice el Cotter, intentar llegar a ellos de manera más eficiente y más efectiva con nuestros productos y servicios. Esto quiere decir que si definimos un mercado objetivo, una vez que ya lo hayamos cementado, desarrollaremos una propuesta de valor a la medida de ese consumidor, satisfaciendo sus necesidades y deseos que ellos demandan de los productos y servicios. Bases de la segmentación de mercados. Para ello utilizamos cuatro criterios importantes. La segmentación geográfica, la demográfica, la psicográfica y la conductual. La segmentación geográfica comprende básicamente el análisis de la procedencia del consumidor, de dónde viene, dónde radica. Ahí hablamos de los países, de las regiones, condiciones climáticas o de las ciudades. Entrando ya al tema de la segmentación demográfica, hablamos de características propias como la edad, el género, los ingresos, la ocupación o la religión, que son características claves e importantes. Yo puedo segmentar mi mercado objetivo, por ejemplo, puede ser jóvenes, jóvenes de 18 a 25 años, o puede ser de repente personas de la tercera edad, entonces puede ser hombres y mujeres, ingresos de repente mayor a los 3.000 nuevos soles, ocupación, puede ser empresarios, independientes, ejecutivos, etc. Pero también es importante considerar factores psicográficos, que es clave. Dice, según Arellano Marketing, una buena segmentación es a través de los estilos de vida. Los estilos de vida, según Arellano, observamos que pueden ser los progresistas, los sofisticados, los modernos, los adaptados, los conservadores, etc. Entonces, la forma como vive la gente es importante para poder segmentar. Las clases sociales es importante. Tenemos la estructura de las clases sociales en el Perú. Hablamos de la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. Entonces dice que antiguamente los niveles de las clases sociales antes era como una pirámide, ahora es un rombo, donde la concentración de la clase C, que corresponde a la clase media, representa a una mayor cantidad de consumidores. Aproximadamente en el Perú representa un 57%, imagínense. Pero no hay que dejar de lado la segmentación conductual, que son las ocasiones o beneficios buscados, las frecuencias y usos de compra, los hábitos de compra, los hábitos de consumo. Tiene que ver muchísimo con la actitud de compra del consumidor, con niveles de percepción de este consumidor, desde el punto de vista conductual. Según ello, entonces, podemos ya definir nuestro segmento de mercado, al cual vamos a dirigir nuestro producto y nuestras estrategias de marketing. Características del marketing mix. En este punto es importante el análisis de las cuatro P's del marketing mix con respecto al mercado. Tenemos nosotros que analizar, antes de tomar decisiones tácticas de marketing, primero tenemos que investigar nuestro producto, nuestros precios, nuestro canal de distribución, nuestras promociones, de lo que está haciendo la compañía en relación a los competidores en un mercado. Por ello, las variables de análisis, en lo que nos enseña Vicente Ambrosio, en su libro Plan de Marketing Paso a Paso, nos dice que hay que analizar las variables de producto, por ejemplo, la calidad, la marca, el diseño, los empaques, el servicio, que actualmente se están brindando en el mercado. Pero no solamente desde el punto de vista de nuestra marca, nuestra empresa, sino que también hay que tener una mirada a nuestros competidores. El precio, hay que analizar el nivel de precio, los descuentos, la forma que se financian los productos y servicios, los márgenes que nos genera respecto a los productos. En los canales de distribución, analizar los tipos de canales. Tenemos canales directos, tenemos canales indirectos que utilizamos a través de estos canales de mercados o de los intermediarios que son los canales mayoristas, los minoristas, los detallistas, para llegar al consumo al final. El punto de venta, las tiendas también tenemos que analizar en la cual se ofrecen sus productos. La proyección de venta, la logística que tiene que ver cómo realmente podemos nosotros suministrarnos de nuestros productos, de cómo lo almacenamos, cómo distribuimos nuestros productos. Todo comprende la parte logística, los márgenes de utilidad por tipo de canal, el transporte que vamos a utilizar. Y el punto de vista de la promoción, tenemos que evaluar cuáles son las estrategias publicitarias que se están haciendo desde el punto de vista de la empresa y de la competencia. Cómo se está aplicando el marketing directo, el tema del uso de las herramientas en las redes sociales, por qué medios de comunicación son más efectivos, si es la radio, si es la televisión. Hoy en día, por el tema de pandemia, ustedes saben, utilizamos el marketing directo, utilizamos las herramientas del marketing digital, de las herramientas del social media, que es muy importante, la promoción de ventas, que involucra los descuentos, las rifas, el dos por uno. También es importante analizar las relaciones públicas de las compañías, de las empresas, qué están haciendo para elevar la imagen de las empresas, correcto, en la sociedad, cómo trabaja con sus grupos de interés. Y la fuerza de ventas es vital, importancia, porque ellos están día a día con los consumidores finales, recopilando información, tomando información de lo que ellos necesitan respecto a productos y servicios en los mercados. Entonces, en este capítulo, se analizan las características del marketing mix. No son estrategias, sino es el análisis situacional de las cuatro, frente, el punto de vista de la empresa, frente a los competidores. Muchas gracias por la sesión de la unidad número 2. Nos vemos en la unidad número 3.